Llegaste justamente cuando te necesitaba Cuando la tormenta me arropaba Y los cielos se desplomaban sobre mí Llegaste justo cuando ya yo no creí en nada Y me diste otra esperanza Es último aire y es por ti que soy feliz Déjame decirte que Me siento afortunado de tenerte Déjame decirte que Concesado me canso de quererte Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez Amo tus manos, tus caricias, la detalle de tu ser Amo ese brillo en tu mirada que me dice quédate No te preocupes mi amor Es que a tu lado yo estaré, te amo Por eso te quiero y te como yo a besos Cada vez que te veo Te bajo la luna y te cargo hasta el cielo Pues yo soy tu, lo veo Te trato bonito mamá Si tú me das la felicidad Por eso vida mía no te cambio por nada Me encantas tú Cosita linda Déjame decirte que Me siento afortunado de tenerte Déjame decirte que Princesa, 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 no me canso de quererte Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez Amo tus manos, tus caricias, la detalle de tu ser Amo ese brillo en tu mirada que me dice quédate No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Amo ese a tu lado yo estaré Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu mirada Cuando ríes, cuando callas Me fascina tu mirada No tienes que cambiar nada Me encanta tu sencillez Amo todo de ti Amo todo de ti Amor mío, tú naciste para mí Amo todo de ti Y mi vida transformaste desde que te conocí No cambias nada, nadita, nada, cielo, aunque tú me encantas así Que tú eres para mí, yo soy para ti, toda la vida está al fin ¡Ey! ¡Te amo tanto mi vida! ¡Otra vez! ¡Ey!